Nucle Corporation Nucle Corporation es una compañía fundada en el año de 1965 como una fábrica de grúas con 250 trabajadores en aquel momento. Actualmente es una empresa procesadora de acero de los Estados Unidos que obtuvo entre 1978 y 1996 una rentabilidad 1,3% adicional al costo de capital promedio del sector, mientras que el resto de las empresas obtuvo una rentabilidad 7% por debajo de dicho promedio. 20 años es un espacio de tiempo lo suficientemente largo para afirmar que Nucle posee una ventaja competitiva sostenible y ha sido considerado como el productor más importante de acero de Norteamérica. Factural en el 2009 11,19 mil millones y brindando empleo a 20 mil 400 trabajadores. Dentro de sus ventajas competitivas se puede evidenciar sus economías de escala resultando más difícil de imitarlo y su cultura empresarial que está basada en sus clientes y empleados respectivamente. Tesla Motors nació en el 2003 por un grupo de ingenieros de Silicon Valley. Dicha empresa diseña, fabrica y vende coches eléctricos y componentes para la propulsión de vehículos eléctricos incluyendo paquetes de batería de iones de litio. Es una compañía cotizada en bolsa bajo el acrónimo TSLA en el índice de Nasdaq, o sea alrededor de 6 mil empleados, generando una facturación de enero a septiembre del 2014 de 2.241 millones de dólares, 40% superior al año 2013. En la actualidad existe alrededor del mundo 40 Tesla stores distribuidos en países del continente europeo, asiático y americano. Su modelo se basa en no hacer uso de la publicidad tradicional, sino que se apoya en la disrupción de la industria para convertirse en objeto de constantes comentarios. Estas incluyen cortar el concesionario de intermediario, el uso extensivo de la tecnología tanto en el coche y en su producción, y el cambio de las normas de producción y la innovación de la industria del automóvil. Su estrategia sin duda que se plantea conseguir un crecimiento más fuerte en el mercado como clave para lanzar un modelo más barato y excesivo. La ventaja competitiva que posee Tesla es la diferenciación donde elimina la inclusión de un intermediario dentro de sus ventas y que ha creado una conexión digital directa con el cliente. Para los clientes que quieran ver el coche antes de la compra, Tesla tiene exclusivas tiendas propiedad de la compañía que se centran en la participación de una interacción, kioscos de información sobre la posesión y el uso de un vehículo eléctrico. Tesla ha realizado foros de usuario, una parte de la experiencia en línea, se anima a su comunidad el uso de interactuar con la empresa y entre ellos con total transparencia en sitio web de Tesla. Los fundadores de Tesla tienen una visión de mundo sin coches de gasolina. Están convencidos de que los coches eléctricos no solo son más limpios, sino que son mejores. La innovación incluida en un coche Tesla le permite obtener un desplazamiento superior en un 200% en relación a otros coches eléctricos de marcas como Mitsubishi y Nissan. Los gastos en combustible y demás insumos para el mantenimiento se reducen en aproximadamente 70%, lo cual permite amortizar su precio en un margen corto de tiempo en relación a un coche convencional. Todos estos aspectos permiten generar una ventaja competitiva y a la vez sostenible, debido a la reducción de los costos por mantenimiento y al rendimiento en los desplazamientos que ofrece un coche Tesla, lo cual lo hace atractivo para el mercado al cual está dirigido. Un aspecto importante a ser tomado en cuenta es la decisión del CEO de Tesla Motors, Elon Musk, el cual invirtió al inicio de la fundación de la compañía grandes cantidades de dinero para crear prestigio de la marca. De la misma forma, se eliminaron los intermediarios de comercialización, lo cual le ha permitido obtener un posicionamiento estratégico que le garantiza una incorporación sostenible al mercado automotriz. La constante innovación en el diseño de los componentes de los coches Tesla define una disrupción en el proceso de fabricación, debido a que se eliminan un 80% de las partes que conforman un motor de combustión, lo cual le permiten, entre otros aspectos, reducir la dependencia con proveedores del sector automotriz, incrementar los niveles de producción y minimizar el costo marginal de producción, obteniendo como resultado un nivel de rentabilidad superior al sector, aspecto que preocupa a sus principales competidores. Actualmente Tesla Motors no cuenta con una oficina de ventas en España. Aún así, es posible realizar una solicitud de compra en la tienda más cercana de Francia con los siguientes tipos de pago. Financiamiento a través de Tesla Motors, Tesla Lasing, financiamiento a través de banca privada o pagos de inefectivo. El monto tentativo de un auto oscila por los 72.000 euros, con un tiempo de entrega mínimo de 4 meses. Es necesario recalcar que a su valor se le deben añadir los costos de importación, desaduanización e instalación de los elementos necesarios para la carga de la batería.